El Ministerio de Economía, Industria y Comercio Calzado y Textiles y Prendas de Vestir ¿Qué se encontró? Altos niveles de incumplimiento en materia, por ejemplo, de plazos de la garantía Información contenida en la constancia de la misma Políticas de cambio Información en idioma español en los productos Información contenida en el comprobante de compra Información relacionada con la composición de las prendas de vestir De los materiales del calzado o de las instrucciones de uso de los juguetes Realizamos desde el MEI 33 prevenciones a dichos comercios Cuyo plazo para responder se cumplió hace unos pocos días Estamos analizando dichas respuestas para darlas por válidas o en caso contrario Presentar como Ministerio las denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!